Tres sacerdotes y siete laicos fueron beatificados en Quiché, pues la iglesia los considera mártires al haber sido asesinados durante el conflicto armado interno, cuando evangelizaban a la población. Nos encontramos en Santa Cruz del Quiché porque a su momento terminó la ceremonia donde beatificaron a diez mártires, tres sacerdotes españoles y siete laicos, quienes fueron asesinados durante el conflicto armado interno mientras evangelizaban a la población católica. Quiero dirigirme también hoy a los familiares de los mártires que están presentes y a aquellos que no pudieron venir. Llevan en su vida y en sus venas sangre de mártires, sangre de testigos de la fe, sangre que une y que nos da a todos un sentir de que participando en la vida de la iglesia estamos llamados a procesar nuestra fe, a vivir los valores del evangelio y a seguir el camino que a lo largo de la historia nos han trazado santos y mártires. Familiares y feligreses católicos indicaron mostrarse satisfechos con la decisión de la iglesia católica de beatificar a estos mártires, aunque aseguran que no son los únicos, pero la misión de seguir evangelizando en la población continúa. Estamos animando a todos nuestros hermanos y les animamos a ustedes a convencernos que la mejor manera de honrar la memoria de los mártires es seguir comprometidos por erradicar las causas que llevaron a estos 10 mártires quichelenses a derramar su sangre. Que la sangre de ellos nos haga personas que transformemos este sistema de su mano que sigue destruyendo la vida en Guatemala y en el mundo entero. Con imágenes de Marco Tulio Catalán, reportó para el noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Soy Alberto Toro Vielme y nos falta poco para alcanzar los 100 mil suscriptores de nuestro canal de YouTube Guatevisión. Anímense, pueden suscribirse, habilitar las notificaciones y compartir nuestro material audiovisual. Audiovisual.